Música 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 Welcome back to the channel, everyone! Thank you for being here! It's round two of Drip kings, we are in France Today is Saturday we did yesterday couple of rounds of practice El día de hoy fue un gran día para arreglar a todos el área de la zona del peat. es 163 entrances, así que a lot de personas, fue un mes, así que tomó todo el día para completar el área de la área. Como pueden ver, nuestros pits. El Texago se ve muy bien. Hicimos un par de runs last night. La carrera fue buena. Creo que tuvimos más de suficiente grip. Y estuvimos trabajando un poco. La carrera no quería slide. Así que, mientras que me transicé, la carrera estaba parando demasiado. Hicimos algunos cambios. Hicimos otra sesión en la mañana. La carrera fue mejor. Hicimos una carrera más rápida. Así que la carrera es más rápida. Hicimos otra sesión en la carrera. Hicimos otra vez. Es un vehículo. Hicimos otra vez. Hicimos otra vez. No, no. en el río, tenemos una hora de practicación ahora y luego va a ser el cualificado tuvimos un poco de mal yesterday, nuestro aire filtro se cayó y algunos cipos se quedaron dentro del turpo y destruyeron nuestro turpo, desgraciadamente tuvimos otro otro, lo dejamos la noche la noche, lo struggled mucho en order de eliminar el turpo, fue desistido y esta mañana, tuvimos el mismo problema, el filtro se cayó y nos dañamos el nuevo turpo también tenemos que continuar con este, tiene minor dents en las piernas, espero que no se salga de balance el auto tiene poder, el boost es muy bueno, está manteniendo el poder el único problema, porque tenemos otro día más de una hora de empujar el turpo, espero que esté en una pieza, y sí, esa es la actualización para el frío y el frío y el saturday, tenemos otro día más de una hora de empujar, el año pasado hemos conseguido tomar el gol aquí queremos hacer lo mismo, estamos liderando el campeón de los Drift Kings, queremos extendir el lead si es posible, así que vamos a ir muy fuerte, y espero que podamos obtener el podio hoy también, wish us luck, nos vemos luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Así que si tienes algo, dale a nos ver. Si nos da un beso en nosotros cuando vemos que te gustan estos videos. Gracias a ti muy mucho, hasta la próxima. Gracias.